Hola familia, este es un mensaje principalmente destinado a las familias que tienen niños y niñas en primer grado, aunque todas son bienvenidas. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud y quedándose en casa lo más que pueda. En este día recordaremos el sonido K. Sí, ya lo han estudiado antes, pero en esta ocasión aprenderán que pueden ser representados por la letra Q y U. ¿Qué necesitamos para esta actividad? La letra Q mayúscula y Q minúscula, acompañadas de la letra U, tal y como aparecen en estas tarjetas y el dibujo o objeto cuyo nombre comience con Q y Q. Fíjense bien. Queso inicia con el sonido K. Escucha bien. Queso inicia con el sonido K. Ahora todos juntos K. De queso. El sonido K. También se puede escribir con las letras Q y U. Esta es la letra Q. Ahora te voy a explicar cómo se escribe la letra Q. Vamos a hacer la Q mayúscula. Vamos a iniciar de arriba hacia abajo. Luego vamos a cerrar el círculo hacia arriba. Luego vamos a colocar una rayita. Tenemos la Q mayúscula. Seguidamente vamos a hacer la Q mayúscula. Hacemos una bolita de arriba hacia abajo y cerramos hacia arriba y hacemos una línea recta de arriba hacia abajo. Y tenemos la Q minúscula. Niño o niña, escríbela donde puedas. Repitan conmigo. Q. ¿Cómo se llama esta letra? ¡Muy bien! Q. Fíjense bien. Cuando leamos o escribamos palabras con Q, debemos acompañarlas con la vocal U, aunque no suene así. Estas letras solo pueden combinar con las vocales. A ver, ustedes solos. Muy bien. Ahora que ya conocen la letra Q, les invito a que jueguen conmigo a buscar la palabra escondida. Fíjense bien. Pondré varias palabras en pantalla y ustedes tendrán que tocar con su dedo la palabra que yo mencione. ¿Están listos? Comencemos. ¿Dónde está la palabra 15? Tócala con tu dedo. Te daré un tiempo para que la encuentres. ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Sigamos jugando! ¡Felicidades! 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 Pueden seguir jugando desde casa. Pongan una serie de palabras en tarjetas, en papelógrafos o en el cuaderno y traten de identificar las palabras que papá o mamá dicte. Querida familia, recuérdale a tu niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!